Cerco militar contra las pandillas salvadoreñas El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, dispuso al miércoles más de 5.000 militares y 500 policías en el municipio de Nueva Concepción en una nueva ofensiva contra la criminalidad. La decisión ocurre un día después de que presuntos pandilleros mataran a un policía mientras realizaba una ronda de vigilancia en esta ciudad del departamento de Chalatenango. La operación militar comenzó en el caserío rural de La Cruz y se extendió a otras zonas rurales de Nueva Concepción donde los uniformados registraban viviendas. También se revisaban las identificaciones de transeúntes y conductores según medios locales. Bukele aseguró en sus redes sociales que arrasaría con las pandillas y que los responsables del asesinato pagarían caro. Horas después del crimen, la Asamblea Legislativa prorrogó el régimen de excepción en vigor que permite los arrestos sin orden judicial. Hace 14 meses, el mandatario emprendió una guerra contra las pandillas con masivos arrestos de sospechosos y la inauguración de una megacárcel con capacidad para 40.000 presos. La estrategia ha quitado a las pandillas el control territorial que ejercían desde hace años, lo que ha devuelto la sensación de seguridad a la población. Según encuestas, la cruzada contra las pandillas cuenta con el apoyo de nueve de cada diez salvadoreños, pero organizaciones de derechos humanos y la Iglesia Católica han criticado los métodos duros de Bukele. ¡Suscríbete al canal!